Cuando queráis. ¿Vale? Esa hay un porqué no son capaces y no la hacen. Y entonces de todo la más sencilla que es esta. La que he visto antes es lo mismo que con un filtro en cada mano. Y esta es por el otro. ¿Se dais cuenta? No la mismo. Pero también, al lado de esta, esta es más sencilla. Esta es muy sencilla. Pero también hay otro que es esta. Que es esta. ¿Vale? Esta es la que queda. Hay otro que ya está en el centro de la barra y ya está en el centro de la barra. Pero estaba mal. Entonces, yo no estaba mal. Lo que vamos a hacer es... ¿Por qué alguien me llevó? Lo que va a hacer es... Lo que va a hacer es... Lo que va a hacer es... En lugar de la mitad de las sentimientos de la barra de la barra y caer. En el otro lado de la línea. y la otra ¿Vale? Ahora a ver si son los palpados de las piedras y ahora tenemos que que ahora que hay la rueda la otra mano, su pica y la otra mano y ahora la vamos a hacer como la otra mano No, 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 no no, 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 no. La otra mano Si quieres para y yo no tengo su propia llave y yo no tengo su propia llave ¿Qué es? Para la clase Gracias. 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 Hay gente que se va a poder llegar a la bala, pero no, se sabe que no hay que hacer sentido. Hay algo que hay que hacer, que hay que hacer, adaptar a la bala, no lo voy a hablar de la bala, porque si se puede, apretar así, no se suele apretar así. ¿Vale? Pero, ¿qué te hace por el pasado de muchísimo más dificultad? Vamos a ir a la bala, vamos a ir a la bala, vamos a ir a la bala, vamos a ir a la bala. Vamos, pero ya no se va a tener una bala, una bala, una bala, una bala, una bala en el otro lado de la línea, y cuando ésta está, la vuelve, en ese momento, el bala, la vuelve para allá, ésta también, no se suele apretar, no se suele apretar. Con un favor, cuando se suele apretar. No se suele apretar. ¡Vale! No se suele apretar las manos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 De ahí no se flujas, siempre cae suelto, suelto poco y poco. Ándar, si te metes fuerza regata mas rápido, deja caer. Suelto, suelto poco y poco. D 싶a que en vez de dejarlas aquí, suéltalas aquí, Sin cuidar. Aquí y aquí. Es tu tronco el que gira un poco. Eso es. Eso es, Samuel. Bien, bien. Cuidado de una cosa. Pero si es tu tronco, es tu tronco el que gira un poco. Eso es. Eso es, Samuel. Bien, bien. Cuidado de una cosa. Suelte, suelto. Oye, le ve. Ya, ya. Siguiente. Dos, tres. Prefiero ponerte la mano a dos. La mano a dos. Saltado. En ese lado. La mano a dos. Y ya es. El mismo apetito de la mano a dos. Cuidado. Cuidado. Con tres. Con tres. Con tres. No. Con tres de rebote. Entró la bola. ¿Vuelta echada a la bola? No. ¡Gracias! 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 ¿Qué? La flana de la pared Aquí, por ejemplo Esta, esta posición la maneja también en la pila y la pila para hacer esta lucha que no es el centro, es casi el centro de la pared con más de una hora hasta que no se caiga en una hora de la luz de 20 20 o 25 horas de la pared o sea, esta es la zona 20 o 25 horas de la pared cuando ya la tengáis podéis empezar a dar una profesión entera pero solamente ahora que hay otra calle no es esto que nos va a pasar a la otra mano sino que la perfecta es que la pared va a dar una línea y la pared va a dar otra ¿Vale? Igual que uno de los dos es simple con la mano, así hacer con la mano pero aquí y la mano en el equipo de las que nos va a dar una línea es saber que no se me suena que es el centro del centro pues de la pared para hacerlo O sea, como el tercer, sin llegar a tener las otras dos, no les suene la fecha de los jugos. Pero sin llegar, sin llegar a la fecha de los jugos, es fácil. Así que, por favor, ellos practicaron los cocheadillas de lado, una o dos, y abrí la ventura, tomaban el otro. Ahí hay alguien que tiene con dos, ahí hay alguien que tiene con dos, con dos. No hay alguien que tiene con dos. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 Es que ahora es una emoción inicial. Disculpad.